Ayer me llamaste, diciéndome que me extrañaste Que ya no puedes ser feliz Si tú me fallaste, yo estaba mal pero tú me ignoraste Te toca seguir sin mí Ahora no me vengas a buscar porque Te dije que no quiero na' contigo Mala mía pero todo se fue No vengas a pedir que seas tu amigo Ahora no me vengas a buscar porque Te dije que no quiero na' contigo Mala mía pero todo se fue No vengas a pedir que seas tu amigo Bebé déjate llevar por el ojo No me vuelvas a llamar por favor te lo pido No me interesa ser tu amigo ya contigo ni coincido Es más, ni se me para si me habla suave al oído Tú eres un periódico que ya he leído varias veces Y aunque a veces sé que te apetece que llegue pa' que te rompa como nueces Mala mía no, pero el orgullo no me deja, no te funcionó Hacerte el papel de pendeja Sigue por tu camino de mi alejate En ti enfócate, no me busques más por qué No quiero nada que venga de usted Entiende que lo de nosotros ya se fue Eso es lo único que yo sé Porque tú eres la ceniza vieja que está allá en el cenicero Contigo ni me da nota pa' formar un ruidero Pa' pensar en los dos, tengo que pensar en mi primero Ahora mismo mi única relación es con el dinero Yeah, yeah Te dije que no quiero na' contigo Mala mía, pero todo se fue No vuelvas a pedir que seas tu amigo Ahora no me vengas a buscar porque Te dije que no quiero na' contigo Mala mía, pero todo se fue No vengas a pedir que seas tu amigo Ahora no me busques porque tengo prendas Y si me ves con otra no te sorprendas Estoy mejor y sin ti, ya date cuenta Y no me interesa como tú te sientas Y como Mickey no te voy a mentir Antes pichabas y ahora te toca insistir Por lo que tú me hiciste no vuelvo a sufrir No me interesa lo que me quieras decir Y por eso verte Entiende que ya no quiero verte Si antes pa' ti no era suficiente Ruega'le a Dios que te dé suerte Y por eso verte Entiende que ya no quiero verte Si antes pa' ti no era suficiente Ruega'le a Dios que te dé suerte Ahora no me vengas a buscar porque Te dije que no quiero na' contigo Mala mía, pero todo se fue No vengas a pedir que seas tu amigo Ahora no me vengas a buscar porque Te dije que no quiero na' contigo Mala mía, pero todo se fue No vengas a pedir que seas tu amigo No vengas a pedir que seas tu amigo Bebé, dejarte llevar por el low No te voy a mentir, mi amor Indicando J. Willer L-O-G-L, ey Me llegó Malocero Y el cielo Y el cielo Los pegados Flow Music Ten a mi record Ey, ey Ey, ey Ey, ey Ey, ey I get warm